Hola amigos, ¿sabéis quién pronunció esa famosa frase? Pues fue el mismísimo Julio César, uno de los políticos y militares más importantes de la Antigua Roma. ¿Recuerdas que hace unas semanas conocimos la Antigua Grecia? Pues hoy toca otra importante civilización, la Antigua Roma. Te lo cuento en este vídeo de Aprender con Onda. La historia de la Antigua Roma se desarrolla alrededor de unos 13 siglos, por eso vamos a ir viendo cada una de sus etapas representadas en una línea temporal. Y me hace falta mi máquina del tiempo. La primera etapa es la monarquía, que va del año 753 al 509 a.C. Como supongo que habréis oído en alguna ocasión, Roma se fundó por Rómulo en el año 753 a.C., que fue su primer rey. Pero después vinieron otros siete reyes hasta su destrucción, con el último rey, Tarquino el Soberbio, debido a sus abusos de poder. Después nos encontramos con la República del 509 al 27 a.C. En este periodo se crea una nueva forma de gobierno, la República. En ella el poder estaba repartido entre el Senado, las magistraturas y las asambleas populares. Esta forma de gobierno se denominó SPQR, es decir, Senatus Populescue Romanus. Roma comenzó una expansión territorial, pero que se vio obstaculizada por Cartago, con la que se enfrentó en las guerras púnicas del 264 al 246 a.C. Con la victoria final, Roma consiguió dominar el Mediterráneo. Pero a pesar de este triunfo, a finales del siglo I a.C. se produce una gran crisis social y económica que da lugar a un cambio político. ¡Los triunviratos! ¿Los qué? ¡O sea que es eso! Los triunviratos. Y no, no te estoy hablando de una nueva especie de dinosaurio, sino de una forma de gobierno formada por tres personas. Venga, que te lo explico un poquito mejor. El primer triunvirato lo compusieron Julio César, Craso y Pompeyo. Pero acabaría bastante mal, porque desembocó en una guerra civil entre Julio César y Pompeyo. El segundo triunvirato lo formaron Marco Antonio, Octavio y Lépido. Y a ver si lo adivináis. Exacto, también acabó en enfrentamiento. ¿Qué les gustaba una peleita a estos romanos, eh? En esta ocasión, el vencedor fue Octavio. Y esto supuso el fin de la república y el inicio del imperio. Aquí podéis ver la extensión del territorio romano durante la república. El periodo del imperio abarcó del 27 a.C. al 476 d.C. Durante el imperio, el poder volvía a recaer sobre una única persona, el emperador o César. Y encontramos varias fases. El alto imperio, del 27 a.C. al 284 d.C., que se caracterizó por la ampliación de las fronteras de Roma y por la expansión de la cultura romana. Octavio Augusto fue el primero de una larga lista de emperadores y dinastías. Y después llega el bajo imperio, del 284 d.C. al 476 d.C. En esta etapa la cosa se pone chunga. Es recordada por las dificultades del gobierno y por la decadencia. Tras el mandato de Teodosio, el imperio se dividió en dos partes para poder gestionar mejor el territorio debido a las invasiones germánicas. Así se crearon el imperio romano de oriente y de occidente. Y con la división del imperio romano de oriente y el imperio romano de occidente llega la tetrarquía, que es un gobierno formado por cuatro gobernantes, dos en cada parte del imperio. Y algunos de los emperadores más destacados de esta época fueron Dioclesiano, Constantino y Teodosio. El imperio romano de occidente con capital en Roma se derrumbó en el año 476 d.C. y esto da comienzo a la edad media. En cambio el imperio romano de oriente con capital en Bizancio, que más tarde fue Constantinopla y que actualmente es Estambul, resistió hasta el año 1453 cuando cayó en manos de los turcos. ¿Y sabías que nuestro barrio en Palma Palmilla se encontraron restos arqueológicos? Esto ocurrió en 2016 durante unas obras en la barriada de Martiricos. Son restos de talleres de alfarería, evidentemente de la época romana. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te has quedado con ganas de saber más sobre la antigua Roma, no te pierdas el audio de esta semana donde os cuento muchas más curiosidades. Suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones, danos me gusta y compártelo con tus amigos. Puedes contactarnos en el 656 60 85 14. Nos vemos muy pronto aquí en Aprender con Onda. ¡Adiós!